Se han identificado 29 casos de viruela del mono en la Ciudad de México, según el último reporte de la Secretaría de Salud hasta el 3 de agosto. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la viruela del mono como una emergencia mundial debido al aumento de casos, especialmente en África y su expansión a otros países. En México, se han reportado 212 casos probables en 2024 con 49 confirmados en 11 estados, la mayoría en la Ciudad de México. Todos los casos han sido de la variante clado 11, sin detección de la más transmisible inmortal CEPA, clado 11b. La transmisión ocurre principalmente por contacto estrecho con personas infectadas, a través de lesiones, flujos corporales, gotitas respiratorias y objetos contaminados. Los síntomas incluyen erupciones cutáneas que evolucionan de manchas a vesículas llenas de líquido y finalmente a costras, con una duración de 2 a 4 semanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!